Saludo República Dominicana, saludo a Estados Unidos, saludo a Europa, saludo a China, saludo a Vietnam, saludo a todo el mundo y a nuestra amada República Dominicana, como dice Chanel. Bien, señores, hoy, esta mañana, se dio por terminado, en 72 horas, se resolvió el problema del asalto del Banco Popular. Es penoso ver a una de las personas que está sumida en este problema, ¿verdad? Él es Jorge Luis Estrella Arias. Este muchacho, actor, bailarín, modelo, participó en el último programa de Chedi, buscando un marido para mamá. Y esto, tengo una explicación con la sociedad dominicana, pero vamos a ver el video donde él se entrega en la mañana de hoy en Bellavista, Goran Mall, me parece, en Blue Mall, pero de Bávaro. Vamos a ver cuando la policía lo recibe. A través de Camada, a través de este muchacho del show del mediodía, hizo contacto con algunas personas. Y vamos a ver a la hora de la entrega. Adelante. Este muchacho pide perdón a la sociedad, a la policía, él también era profesor de... ¿De qué? No, y estaba en una academia de tiro. Inclusive sale en una foto, era el profesor de Tolentino. Ayudó a Tolentino en eso. Y de verdad que es penoso cuando uno ve que una persona con futuro como este, pero sobre todo mataron a su hermano por confusión, que no tenía nada que ver con esto. Ahí está el hermano, el de la derecha, ¿verdad? Fue abatido por la policía, cosa que él no tenía nada que ver con este caso. El caso de la señora que sale narrando sobre el del centro que fue abatido en la madrugada de hoy, debo decir que esto fue una ejecución. Es cierto que el mensaje debe ser... Bueno, se le dio para abajo para que otros no inventen, porque es el sistema bancario. Pero yo debo decir que, como dice la madre, él tenía a la niña en los brazos, estaba durmiendo, entraron, le dieron la niña a la madre, la llevaron a otra habitación y asesinaron a este joven. Hay policías que han hecho cosas peores que este joven. No estoy justificando la manera con que buscó su muerte, sino que si este es el morenito, llévenlo igual que el blanquito que era el cabecilla. O sea, ¿saben? No maten a uno que era guaremate del grupo, porque el otro ya se ha identificado como la cabeza de la minibanda. Pero matar a una persona en su cama, eso no es justicia, eso es abuso. No es verdad que él con la niña se iba a ir a un intercambio de disparos, eso es mentira. No hay un coronel ni un general que me meta ese nema a mí. Eso no hay manera humana. Sí, sí, él cometió un abuso y los otros cometieron un asesinato. O sea, él abusó de la propiedad ajena y los otros abusaron de la vida de él. Y le creo a la señora, le creo a la señora. ¿Sabe? Esos policías deben ser investigados y sometidos a la justicia por esa acción. Para poner un precedente, no, ustedes pueden buscar al delincuente, pero si el delincuente la única arma que tiene es la de su niña en los brazos y está acostado sin esperarlo a ustedes, no, lo asesinaron. Él debía llevarlo como el blanquito. Mírenlo aquí, mire cómo preservamos a las personas, mire cómo tanta gente habló por el blanquito. Ya había que respetarlo porque ya cabada, él había hablado con cabada, había hablado con este muchacho hecho el mediodía. Pero mataron a su hermano que tampoco tenía nada que ver. Te dice a ti, te dice a ti que no fue la Policía Nacional que investigó eso. Tengo la información que el jefe de seguridad del Banco Popular fue el que pudo resolver este caso. Tengo hasta una foto de esa persona que no tengo el placer de conocerlo, pero me dicen, dámelo un aplauso a este investigador del Banco Popular. Miren, este caso, escuché a Salvador Holguín decir, yo tengo un video de Salvador Holguín ahí. ¿Me lo puede poner, por favor, para escuchar parte de lo que dijo Salvador Holguín, que voy a hacer contacto con él luego de escuchar el video? Presidente Luis Rodolfo Abinader, hay problema. El panorama en la República Dominicana no pinta bien en materia de seguridad. El mes pasado, la delincuencia asaltó la sucursal del Banco de Reserva y se llevó cuantiosa cantidad de dineros con fusiles y armas largas. En un claro desafío a la autoridad policial militar en la República Dominicana. Pero no se queda ahí. Ayer le correspondió el escenario al Banco Popular, la sucursal que está en la Avenida López Perón. Pareciera por el modo operandi que son los mismos antisociales, atracadores y delcuentes que están desafiando al jefe de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, y a su gobierno. Le está diciendo en su cara que no le tiene miedo al jefe de la policía, porque lo están haciendo a plena luz del día. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando, señor jefe de la Policía Nacional, que la delincuencia le está desafiando, le está provocando y le está desestabilizando el país a usted y al señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader? Es evidente que lo que se está buscando es una desestabilización y desfigurar la obra de gobierno que viene desarrollando el presidente Luis Abinader. Mira, en parte comparto, ¿verdad? Valga la redundancia, lo que dice el comunicador y abogado empresario Salvador Orguín. Salvador, a veces no es tanto desestabilizar el país, porque estos grupos siempre han existido. El problema consiste en que tenemos un director de la policía que dentro de su institución no tiene aliados. Tiene allegados, pero no aliados. Entonces, el problema de la policía radica en que se quiere vender al país de que hay una supuesta reforma que no la hay. O sea, la policía es la misma de ayer y antes de ayer, del martes, del miércoles pasado, del jueves, del año 80, del año 90. Es la misma Policía Nacional. La delincuencia ha subido por la proporción de la necesidad, como hablan mucho. No es verdad que todo el que está sin empleo sale a atracar. Eso no es verdad. Yo lo que creo es que cuando un ministro de Interior y Policía, baja aquí ya, por favor. Baja aquí, por favor, ya. Cuando tú buscas a un ministro y no escucha que todo lo que tú le dices es porque es en contra del gobierno, que todo lo que tú quieres expresar que está pasando es porque tú quieres atacar el gobierno, que cuando tú expresas los abusos policiales es para desestabilizar el país, entonces no es la sociedad, no es un grupo que quieren desestabilizar. Es que la cabeza es débil y hay una provocación por parte de la delincuencia. Es que aquí en República Dominicana no se ha hecho nada para estilpar la delincuencia. Sabes, yo quiero, yo me reuní con TEN, me reuní con el español que estaba aquí, me reuní con generales. Es que lo que están haciendo es matando. Vamos a matar porque cuando ustedes matan una cabeza, nacen tres. Es decir, cuando tú matas a un delincuente de un sector, hay tres nuevos que quieren apoderarse de esa demarcación. Hasta que el gobierno de Luis Abinadel y el director actual de la policía, Guzmán Peralta, no entiendan que desde afuera hay personas que aportan lo que a ustedes les falta. Yo dije que hay muchos investigadores ahí dentro de la policía que son buenos, pero como no son aliados al director allegado o con pinche de él, no hay manera de darle trabajo a esos investigadores. Presidente, la reforma de la policía, lo que debe tener un punto que diga, para que usted vea cómo se arregla, sácame un listado de todos los investigadores del país. Sácame los nombres de los investigadores que han estado en casos fuertes del país. Vamos a ver el grado de capacidad de cada uno. Director, déjenme a mí los investigadores nombrarlos yo. Porque no es este jefe. Cuando quiten este jefe y venga otro, se va a llevar del DICRIN, que es bueno. Se va a llevar los jefes de ahí, se lo va a llevar todo. Porque el que viene, viene con su equipo a su búsqueda. Hay un desafío contra este hombre, pero es de adentro de la policía. No es desde fuera. Es que nadie va a enfrentarlo a él. Porque él no sale a ningún preso. Él manda. El problema de la policía nacional son las zancadillas. Un policía para poder ser trasladado tiene que pagar, tiene que buscar un tercero y pagar. El problema de la policía radica en que las cabezas van con su equipo, que es normal. Cuando gana un gobierno, cancelan a los peledeístas porque llegó el PRM. Lo mismo que practica el gobierno, lo practica la policía y todas las instituciones del país. Suscríbase, dele a la campanita, suscríbase. Entonces, miren, yo lo que creo que la policía lo que hay es que cerrarla. Cerrarla por un tiempo. O buscar personas que quieran actuar de manera sana en este cuerpo. Porque usted llega serio. Pero entonces, cuando te ponen un equipo, si el equipo van a atrapar una gente, tiene que participar. Si no, te dan para abajo. Tú entras sí o sí. Porque la policía es un cuerpo amplio, pero es lo que yo... Presidente de la República. En esa modificación que ustedes quieren empezar, porque ustedes no han hecho esa modernización de la policía, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tecnológicamente, usted la dejó muy avanzada. Muy avanzada dejó la policía. Debo decirlo con responsabilidad. Pero miren, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Presidente, un jefe de la policía para el área del Cibao, un jefe de la policía para el área de la capital y el Gran Santo Domingo. Un jefe de la policía para todo el este. Y vamos a quitarle responsabilidad porque es que el jefe de la policía no es ni presente. Sabe, el tipo no está en todos los lugares a la vez. Y todo el que no es del equipo quiere que él salte del cargo. Porque ahí hay coroneles y generales que solo están para ser parte de una mafia que cuando ellos no participan, ellos meten sacanillas. Yo dije que los investigativos del Banco Popular fue quienes resolvieron ese caso para que estén claros. para que estén claros. Dieron las luces. Es para que ustedes estén claros y no se pierdan en el horizonte. director de la Policía Nacional, es verdad que usted tiene el cargo y a veces cuando uno habla desde este micrófono uno es lo peor para ustedes. Hay muchos comunicadores que a diario eligen, valoran el trabajo del director de la Policía que todos debemos valorarlo. Pero señores, el problema de la delincuencia sobrepasa al director de la Policía, sobrepasa al ministro de Interior y Policía, sobrepasa al presidente de la República porque la delincuencia no lo... ¿Qué delincuente piensa en gobierno? Me evasco decir a mí que un delincuente piensa ni que déjame yo debaranzar este gobierno para atracar, que sale a atracar o que sale que lo maten o matar dueños de lo que ellos van a buscar. Esa es la realidad de lo que vive la República Dominicana. Entonces, tiene un gobierno que lamentablemente el que no está afinado con ellos es su enemigo. Eso es lo peor. ¿Sabes? Es lo único que yo entiendo que el presidente en esta parte no va bien. Presidente, mire, una vez yo hablé con Danilo Medina y entré a los manguitos. A los manguitos de la feria no podía entrar de Bellavista, no podía entrar los taxistas, ellos están ahí la gente del manguito. Nosotros tomamos un mes en el manguito y hasta la bulla de afuera esa corrupción que había en la entrada de los manguitos desapareció. Nosotros hicimos planes con los padres, con los deportistas, porque el problema es, director de la policía, que detonando en el cuerpo de un delincuente las balas no van a sacar la delincuencia de las calles ni tampoco se va a acabar la delincuencia. Primero, director de la policía, acuérdense que quienes los nombran a ustedes también usan corrupción y los gobiernos tienen gente corrupta y le mandan ah, pero yo estoy preso porque me robé un motor. Pero aquel se robó 10 mil millones, devolvió mil millones y está en su casa. Entonces, es que le estamos dando un flaco ejemplo a la delincuencia del país. Los policías todos conocen los delincuentes de su comarca. Los policías conocen todo el que tiene punto en su comarca. Los policías saben el que roba carro en su demarcación. Lo sabe todo, pero que también entiendan que esto es un negocio porque si cerraran todos los puntos, usted va a pagar el peaje. No, tú no lo vas a pagar el peaje, pero ellos tienen que pagar un peaje y ese peaje no soy yo que lo cobro ni mi fundación, es la propia Dirección Nacional y Control de Droga. Entonces, es una doble moral que presentan las autoridades del país. ¿Saben? Yo hice algunos comentarios del director de la dirección y ese hombre es enemigo mío. Ese hombre es enemigo personal mío solo porque yo le dije que esa institución estaba corrompida de los pies a la cabeza. Es que cuando hablamos de una policía nacional, estamos hablando de un cuerpo que también trabaja de la mano con los delincuentes. No todos los policías entran en eso. Esos policías que tienen ocho y diez años en el rango es porque no entran en vaina mala porque no es que la policía está podrida completa. Ahí hay hombres y mujeres que valen. Aquí hay unos investigadores que lo han sacado, que lo han echado de la policía. Echados, se van solo porque era de la otra administración y presentan un grupo de gente para pensionarlo que tienen una capacidad. Pero oye, estos gobiernos de aquí son tan brutos. Lisandro, que esos amigos deberían tener un departamento dentro de la policía de investigación. Oye, asesores de verdad de la policía nacional. Todo lo es jefes de la policía deberían ser asesores de por vida. No, lo que menos gastan porque es que, dame decirte, los únicos que tienen licencia para robar son los policías porque es que hay quien lo investiga. Guzmán Fermín, que es un tipo que tiene una capacidad extraordinaria, no lo buscan porque es de Leonel. Acatro Castillo no lo buscan porque no es este gobierno. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, tú dices, pero ven acá, ¿cómo es que vamos a reformar la policía nacional? La policía se reforma cuando los activos de adentro sepan lo que tienen que hacer. Ten, este que está aquí no quiere, el que está ahora no quiere saber de Ten. Y todo el que vuela a Ten ahí tiene problemas. O sea, un cero a la izquierda, no importando la capacidad que tenga. una reforma de la policía debe hacerse sobre el marco de la verdad, de la honestidad. Tú tienes al jefe del DICRIN. Ese jefe tiene más de 12 años en el DICRIN. A ese nadie se le puede hacer de que venirle con una de que mira, que esto fue así, que esto fue así, que no. Porque el tipo tiene experiencia, pero el que estaba nunca lo utilizó a él. Pero este que está ahora ha demostrado que tú, el DICRIN viene y te hace una vaina, no vaya a su interno, tú va a andar que te recibe. Mira, hubo un abuso que debo felicitar a todos los miembros del DICRIN. Déjame un aplauso a los miembros del DICRIN. Debo felicitar a los miembros del DICRIN porque de verdad que esa gente se la juegan y ellos tienen familia igual que nosotros. Ahora, aquellos que asesinan por amor al arte, por ser parte de un equipo, eso yo no puedo felicitarlo porque tú me dejaste el blanquito vivo, pero me mataste al prietico. ¿Sabes? Por el blanquito abogó todo el mundo, pero por el morenito no habló nadie y fue asesinado. Ese no fue intercambio, no me venga a mí que fue intercambio, que nadie ha dormitado, se va a intercambio con policía con su muchacha y su hija adentro ahí. Cuidado, a mí no me vengan con esa. Díganle eso a los idiotas, pero a mí no. Este tema de la delincuencia en República Dominicana debe traer al presidente de la República a pensar. ¿Quieres que te diga? El próximo jefe de la policía será un guardia. Te lo dije hoy. Un guardia, así mismo pone a mi título, el próximo jefe de la policía será un guardia. Porque hay un problema, el que venga de fuera a dirigirla no va a tener contratiempo dentro. El problema es que cada general espera el turno al bate para agarrar y succionar a todo el que era del viejo jefe de la policía. Entonces, es un problema. Entonces, presidente de la República con el respeto que me merece, dele oportunidad a todo el que sepa porque el problema para arreglar la policía hay que también tratar de arreglar la sociedad. Ese muchacho que hizo ese atraco no tenía necesidad de eso. No sé si la serie esta de España ¿cómo que se llama? Lo de la careta que atracaron el banco. Una la casa de papel me parece. La casa de papel que se parece bastante a él. a lo mejor siguió lo de la casa de papel porque es que no te da atracador por parte. ¿Sabe? El tipo iba a la televisión, el tipo iba a modelaje, iba a todo. No te da. Hay que ver qué lo llevó a cometer esta acción que me parece si no me equivoco que es la primera que comete en esa vida de delinquir que comenzó a llevar. yo apuesto porque vi la forma de hablar está muy dolido por la muerte del hermano que fue otro error a la ciega porque parece que el banco dio la información y al dar la información fue el banco los investigadores del banco al dar la información se llevaron se fueron con la misma y asesinaron al que no era. pero porque hay si a mí me da la gana de decir que eso es para hacerle daño al director de la policía si a mí me da la gana de decir que eso que mataron a ese muchacho fue para hacerle daño al director de la policía para dañarle porque en 72 horas se resolvió el problema la gente no sabía que era la parte de los investigadores del banco que lo resolvieron y tú le matas a dos gente que van a decir míralo ahí hubo abuso ya eso le pone un color le da otro color a esto porque lo que se va a hablar de hoy en adelante coño pero es verdad al blanquito le perdonaron la vida al prietico se lo llevaron desarmado porque ese grupo da con pistola y se la pone ahí mismo porque ellos son los únicos que pueden portar hoy tres pistolas entonces el director de la policía tiene que cuidarse esto no es un problema con gobierno o sea eso no es un problema con gobierno de que para Luis usted ha visto un delincuente inscrito en un partido lo de cuello y colbate que se inscriben y eso roban en silencio y eso son los mejores ladrones del mundo porque se roban 500 millones y devuelven mil millones tengo 4 mil devolví mil mi problema mío y de mi familia y mi heredero está resuelto a costilla del pueblo dominicano porque el problema no es que devuelvan eso es lo que está dañando la sociedad dominicana a que fulano devolvió 5 mil millones si él devolvió 5 mil se robó 100 mil porque ellos devuelven un 5% y un 2% sabe eso la justicia le hace un flaco servicio ustedes no es la casa de papel es la casa es la película titulada políticos dominicanos corruptos que es la película más larga en la historia republicana que estamos viendo tú duras 16 años cogiéndote lo del pueblo y en un día dice voy a devolver tanto no tú el que está devolviendo porque es culpable y ese esa es la casa de papel de república dominicana son los políticos dominicanos que le han dicho a esos roben que nosotros robamos y miren y devolvemos y ya sabe cuando un tipo tiene el tupé de decirle al país yo estoy devolviendo tantos millones coño pero ese hombre no tiene mujeres ni hijos ni nietos pero que robó como quiera porque si tú devolvías oye tú devuelves lo que no es tuyo entonces cada vez que yo veo un empresario porque yo digo a tu empresario déjese estarse metiendo porque en cada robo del estado hay un rameado hay un empresario y hay un político es una combinación perfecta de tres maleantes el empresario el político y el de los ramos y para colmo están metiéndolos atrás con la biblia porque hay hasta pastores metidos en la vuelta es un consejo yo no estoy hablando no quiero que malinterpreten este programa lo que yo quiero que ustedes interpreten que ustedes tienen que darle a seguir darle a me gusta vamos a comentar estamos premiando a diario cada comentario no importa que sea contra mí a mí me importa pues en total yo no lo voy yo pongo una gente a verlo pero yo quiero que ustedes le den a suscribirse a la campanita para que le llegue la notificación verdad de que el programa ya esté en el aire señores director de la policía nacional tiene que cuidarse guzmán peralta tiene que cuidarte y te voy a dar un consejo ni café beba ahí ni agua lleva tu café en termo yo más bien creo que son sectores oscuros dentro de la policía nacional es lo que yo entiendo porque que ningún delincuente está mirando que el regidor que el gobierno que esto dice el diablo no está llevando el diablo el país no está llevando el diablo pero no es verdad no y presidente de la república dominicana revístase de la humildad escuche los sectores ustedes ven esto es cosita carabelita con esa reforma que ustedes van a ver el país prendido en candela cosa que yo no quiero porque que van a aprovechar el momento para saquear igualmente el programa el día de hoy igualmente el programa que no creo que ningún estúpido salga a la calle a buscar su muerte pero yo lo que creo que el director de la policía tiene que ser ahora que el jefe de él es Chuichu no sabe nada de eso por eso yo le pido al director al presidente de la república pongo un guardia voy que usted pone un guardia se alinea se puede ver un guardia Moliné puede la policía poner creo que han estado guardia en la policía al frente entonces ponga un guardia presidente y usted va a ver como se acaba el relajo de la de la zancadilla ponga un guardia al frente de la policía nacional y busque verdaderamente los verdaderos investigadores eso está lleno de investigadores ahí dentro ahí hay unos tipos que parecen de la NASA pero como no son parte de este grupo del director actual de la policía nadie lo ve yo siempre he defendido el cuerpo de la policía nacional lo saben todos los policías de la calle que medicamento que silla de ruedas que comida que esto pues yo es un tipo que amo a la policía nacional a lo que sirven pero hay muchos que le están haciendo daño el banco el banco ayudó al jefe de la policía en estas 72 horas porque el banco tiene su equipo de investigación lo saben todos quien da con todo el banco popular para que estén claros para que se quiten de la mente que policía no banco popular el jefe de investigación del banco popular y ese equipo resolvió ese problema que ellos quieran mañana decir que no fue así problema de ustedes yo presenté la foto en el lugar de los hechos y como estaban dando ellos como era todo porque ellos fue que le dieron seguimiento a todo fue el propio Vasco cuidado conmigo no ahora bien pueblo dominicano se va a acabar se van a acabar los atracos quitando o poniendo un nuevo director de la policía no hasta que la policía nacional hasta que la policía nacional no trabaje íntegra a que agarran a fulano a que agarran a fulano preso pero para tú tener un punto tienes que pagar y si tú no pagas tú caes preso y cuando tú tienes un punto te llaman vamos a pasar por allá tú sabes que hay que pero tranquilo es una doble moral aquí se está practicando una doble moral aquí se está diciendo tú puedes hacerlo porque tú pagas entonces por otro lado persiguen y vainas presidente no se deje engañar presidente de la república no se deje engañar consejo para vida aquí la mayoría de estos cuerpos están podridos poca fruta en pocas excepciones hay ahí personas honestas que les pesa el ruedo hay gente que cuando ve que un policía participa un atraco quisiera quitarse la vida y aquellos presidentes que han que los quitaron porque usted ganó hay mandan muchísimas gente para su casa porque usted ganó y que no eran del equipo del jefe de la policía error hay que crear un departamento y hacer asesores de por vida a los ex directores asesores de por vida asesores de por vida de la policía olvídense que está con leonel que está con danilo que está con dios que está con el diablo olvídense de eso todos los jefes de la policía tienen que ser asesor de la misma yo he visto policías que se reúnen nos reunimos en un sitio y te dicen en este caso se resuelve así 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 pero no pueden decirlo porque cuando brillan es como el amiguito mamola tú sabes cuando brillan va bye toyo señores vamos a pensar más en nuestro país presidente escuche más ponga atención a los consejos porque decía mi abuela que el que se lleva de consejo muere de viejo no se deje pensar que ha disminuido la delincuencia que ha disminuido es que aquí oiga que lo que pasa presidente otra cosa ya para terminar a mí me quitan un celular en un barrio yo busco al tipo del barrio que me busca el celular porque si le pongo una querella voy a tener problemas con el delincuente porque cuando tú vas a poner la querella en la policía el comandante llama al delincuente aquí vino fulano a ponerte una querella ponte de acuerdo con él es un problema es un problema una ramificación de delincuencia y da pena que este cuerpo termine de perderse porque ahí hay hombres de valores presidente usted usted le puede dar un favor a este por la vaina de la junta lo que pasó lo que sea hermano mire yo lo puse ahí pero parece que hay un grupo ahí adentro y si usted no logra localizar quién es porque usted lo que debe decir quién es mire yo creo que fulano y fulano y fulano están haciendo esto para esto y esto tiene que ser usted el jefe de la policía usted no cae preso vea que a qué policía tranca el jefe de la policía no es que nadie lo puede trajar consejo para el director de la policía nacional conversé con él con el caso de Kiko la quema y le dije se va a entregar se va a esto jamás me llamó parece que llamó a Chu no metan a John Berger en esto ellos si él se entregaba le iban a la para abajo y me daban a mí también salían y ya ya salimos del bulloso y salimos del delincuente esa es la autoridad que tenemos en República Dominicana que permiten los puntos abiertos pero quieren agarrar a los que no lo pagan no sé de qué transformación del coño me está hablando a mí el gobierno señores recuerden que autoservicio la goma compre cuatro pague tres autoservicio la goma y el pantalón es magneto magneto es el pantalón y recuerde el hombre de los solares punto com el hombre de los solares punto com y ultra plus ¿verdad? ultra plus es el medicamento que usted debe dárselo a su padre a su abuelo a su bisabuelo para prevenir el problema del cáncer de colon ahí está este medicamento ha hecho historia y está en Europa y en Estados Unidos licencia para todos los lugares llama ahora mismo llama de parte de mí un dos por uno llama de parte de John Perry que hay un dos por uno para ti será pues hasta el lunes Dios mediante esta semana que viene vamos a hacer algunos programas desde la calle vamos a tener el lunes al al cobrador creo que estará con nosotros el próximo lunes y nos toca semana de entrevista y vamos a hacer una encuesta para presentarle el lunes también está usted de acuerdo con la reforma policial con la reforma fiscal vamos a salir a las calles vamos a los pueblos vamos a diferentes pueblos del país a preguntarle a la gente está usted de acuerdo con la reforma que presenta el gobierno cuando tu reloj marque las 7 horas local República Dominicana los trabucazos de John Perry mire le voy a pedir un favor usted me sigue yo quiero que usted le mande este programa a 10 amigos suyos y usted le va a decir lo siguiente dale a seguir vamos a seguir para que estas informaciones sigan siendo vertidas al pueblo dominicano hoy vamos a poner aquí debajo hoy quien es la persona de los 100 dólares para que nos llame a nuestro teléfono que está en el internet y hacérselo llegar en cualquier parte del país o fuera buen fin de semana que Dios bendiga a los buenos a los malos y a los feos que Dios pase sus manos sanadoras sobre cara enfermo en la República Dominicana a saludo para aquellos policías honrados porque para los que no sirven ahí está el tomo de basura hasta el lunes y y lo que se 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 ve Gracias.